La onda de David, de Augusto Monterroso. Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad con el manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiración entre sus amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en él, y así lo comentaban entre ellos cuando sus padres no podían escucharlo, un nuevo David. Pasó el tiempo. Cansado del tedioso tir al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra latas vacías o pedazos de botella, David descubrió un día que era mucho más divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado, de modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se ponían a su alcance, en especial contra pardillos, alondras, ruiseñores y jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el susto y la violencia de la pedrada. David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo se alarmaron mucho, le dijeron que qué era aquello y afearon su conducta en términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su culpa, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años después a la milicia, en la segunda guerra mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar el solo a 36 hombres, y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar viva una paloma mensajera del enemigo.